En el barrio La Esperanza, segunda etapa, en el marco de su aniversario número 35, la fomentación del deporte es pilar para sus habitantes. Tenemos un torneo solamente de jugadores de aquí del barrio. Todos los equipos son formados por gente de los diferentes sectores. Salieron ocho equipos, masculinos y tres femeninos. Empezamos desde el domingo porque se los amplió muchísimo y no nos daban los cuatro días. Hay tres partidos diarios, dos masculinos, uno femenino en el intermedio y así lo hemos manejado toda la semana. Es un ambiente familiar, la idea era buscar como entornos para todos. Involucramos a los muchachos, los niños, el adulto mayor, como te dije ahora, están todas las personas involucradas durante estas actividades. La Pecosa reúne los futbolistas del barrio buscando quiénes serán los campeones en este aniversario. Hoy se definen muchos quiénes pasan a la final. Ya hoy los hombres están a la final. Hoy empiezan las mujeres apenas que la final sería el sábado. Pero ya está hora de saber ya más o menos quiénes van clasificados. El deporte una vez más formando parte de las celebraciones tradicionales de la Villa de Céspedes.